Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuantas estrellas me alumbraran De chico le preguntaban qué quería hacer, él dijo yo quiero una moto ¿Una qué? Una moto, yo me quiero subir a una moto Toda su vida transcurrió arriba de una moto Este es uno de los tantos trofeos que fue ganando a lo largo de su carrera Carrera que todavía no se opaca porque sigue, porque está vigente, porque quiere seguir teniendo copas Marcelo Díaz Díaz, Marcelo, nos vamos a ir en el tiempo a la década del 70 Tenías 16 años y ya ganaste tu primera corona, ¿no? Sí, más o menos así, recuerdo año 1977 Compré mi primer moto, digamos, para competir, una Sabanella Zapucay, 125, nunca me olvido Y sí, en ese tiempo me inscribí en la categoría promocional con unos amigos que me entusiasmaron a que corra Y corrí todo ese año y fíjate que salí campeón, terminé ganando casi todas las fechas Así que desde ahí no paré nunca más Ahora, 16 años, qué bárbaro, ¿no? Debutar, ganar, ¿qué recuerdos tenés de algunos muchachos, de algunos que te hacían sombra Que vos veías que era tu rival directo en la pista Sí, la verdad que eran varios los rivales, pero más que todos los amigos que en ese tiempo me incitaron, que me llevaron Tales así como el gordo Tugo Acosta, el Rata Andrada, toda esa barra, Darío Vejero Me juntaba mucho con ellos y estaba ligado a ellos y de esa forma es que me incursioné en este deporte Marcelo, ¿por qué elegiste el motociclismo? Siempre de chico me gustó mucho las bicis, corrí en bicis, así en circuitos de bicicloss, toda esa cosa Pero siempre la moto era la meta, la moto, igual Hasta que pude llegar a ella y no la abandoné hasta el día de hoy Y de esa moto pequeña, a los 16, fuiste atravesando etapas ¿A dónde te asentaste después? Contame, ¿en qué categoría? Después de corrí un par de años, en esos años corríamos en tierra con moto Sanela prácticamente Después corrí el 98, 99, salí campeón, provincial Corríamos con Darío, con el Rata, con Agostini Éramos un lindo equipito Después empezamos a hacer motos grandes Entraron las motos grandes, las Honda 900, las ZBX Y corrimos varias carreras en Tucumán, en Córdoba, en Salta Ganando también varias carreras, anduve muy bien Teníamos un grupo también de José Luis Cortés Darío Vejero también competíamos Y íbamos a correr en todos lados y siempre ganábamos, andábamos muy bien ¿Cómo era la preparación? ¿Cómo era el día de las competencias, esos días previos? ¿Cómo se distribuían con los muchachos? Básicamente esas motos eran tan perfectas que no había que hacer En esos años no teníamos nada como para preparar Lo único que hacíamos era un mantenimiento, una buena cubierta y nada más Pero eran motos muy, muy, muy avanzadas Realmente que no teníamos nada para hacer O sea que había que subir Había que subir y manejarlas nada más Para esos años eran muy avanzadas las motos que habían salido Y no había nada para exprimirlas más, digamos Bien, paralelamente estabas en tu trabajo Seguías trabajando, como lo hacías hasta ahora Pero la moto era lo fundamental, lo principal ¿Cuál fue el momento tuyo en el motociclismo? ¿Qué recuerdos tenés? Después hice mucho, hicimos karting también con todos los grupos de amigos Todos varios años hicimos karting Y después en el año 90 más o menos surge el enduro Y esa pasión es el deporte que me atrapó totalmente A tal punto que hoy tengo 56 años y todavía lo sigo practicando Y bueno, gracias a Dios forma parte de mi vida En la moto, entreno, ando todos los días en moto Corro, estoy corriendo el argentino Este año no anduve muy bien, el argentino lo abandoné Pero el año pasado y el anteaño parece salir segundo De subcampeón salir los últimos dos años Y siempre con buenos resultados Últimamente gané el San Rey que se corrió en Salta hace muy poquito Gané un Le Tuqué en el 93 Gané un Transmontagne en el 2016 Siempre haciendo, siempre tratando de pelear la punta, digamos Marcelo, pasaron los años, mirás para atrás ¿Qué recordás? ¿Qué imagen se te viene así a la cabeza cuando arrancaste con tus primeros pasos en el motociclismo? Siempre que recuerdo y veo, miro para atrás, lo veo a mi hermano, desgraciadamente Me acuerdo de él, él ya no está, él competía conmigo Andaba muy bien también, él corría mucho en auto Anduvo tan muy bien, mejor que yo en auto También me dediqué al Rally, corrí varios años en Rally Él anduvo mucho mejor Él ganó el Campeonato del Mundo Una fecha que se hizo acá en Argentina, en Catamarca más que todo Y siempre lo recuerdo a él y que me hubiera gustado Que él esté conmigo para que practiquemos juntos Pero desgraciadamente la vida se lo llevó ¿Te quedó algo? Es decir, algo en el tintero, algo que vos digas Che, me hubiera gustado esto ¿Te quedó algo, Marcelo, por hacer en tu carrera? Sí, siempre pensé correr un Dakar Ese era el sueño, siempre fue el sueño de todo endurista Siempre pensamos en correr un Dakar Pero me hubiera gustado, pero ya a esta edad que tengo me lo veo muy difícil Muy sacrificado, muy costoso No tanto por lo costoso, porque creo que se puede armar una moto bien Y ir a correr, no hace falta tanta plata Pero sí, lo que hay que trabajar muchísimo, un año Entrenar demasiado Y a esta altura de mi vida ya con 56 años creo que ya se me pasó el cuarto ¿Y qué pasó en su momento cuando estabas con toda esa nata? ¿Qué pasó? En su momento, cuando podía haber dicho, no lo podía haber, cuando lo estaba físicamente Estaba en condiciones para hacerlo, no lo pude hacer por cuestiones laborales Había que dedicarse al trabajo, a la empresa y no lo pude hacer Siempre, desgraciadamente el trabajo está en primer lugar, después está el deporte Pero no, no, por cuestiones laborales no No, me fue imposible dedicarme a eso Ahora la familia, los chicos, tu mujer, acompañaron siempre tu carrera seguramente Sí, eso fue algo muy positivo que tuve siempre mi señora Y mis hijos me apoyaron siempre, viajaron conmigo Me apoyaron hasta los 10, 12 años Hasta que un día se cansaron y medio que ya no me acompañaron más Pero a pesar de todo, siempre estuvieron apoyándome para todo Y mi hijo, más que todo, él practica también, corre un motocross muchos años Él vive en coro ahora, pero sigue practicando el motocross Y también está ligado como yo a las motos Ama las motos y seguramente seguirá corriendo como yo Gracias campeón Esta que usted se la ganó, cuénteme, ¿cuándo y en qué momento? Esta es la carrera que corrí en el trasmontaña en el 16 La gané junto con un tupo Si grande fue tu amor cuando viniste Más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste dañido de las campanas Doblando en mi soledad Cada vez que me recuerdes La noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden Cuántas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes Tu pensamiento me besará Cada vez que me recuerdes Tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue Que junto a tu vida me sentirás Y cuando el fin de tu vida me recuerdes Y cuando el fin de tu vida me recuerdes